Muy buenas a todos, soy Jorgeis y bienvenidos a este video repentino que estaba jugando Pokémon Rojo Fuego Ya les había comentado que lo juego en mi celular Y están viendo ahora mismo en pantalla un panijo Psyduck Shiny Y ahora estoy a punto de capturarlo Vamos, vamos Vamos, my broom Ok, no quiero matarlo No quiero matarlo, así que voy a hacerle Submífero Vamos Vamos, duérmete, excelente Shiny, rayos, debo Este canijo Shiny es brutal Es mi tercer Shiny de la historia de mi como entrenador Pokémon Y es que es brutal A ver, uy, casi lo di, uy, no manches A ver Mochila Ok, tengo ocho Super Ball En donde no se capture A ver Voy a hacer una Super Ball Y por favor, captúrate Psyduck Está dormido, ok Sigue dormido Es que no quiero atacarlo Porque si lo mato Me voy a rayar mucho A ver Otra Super Ball Vamos Vamos Es que no se quiere atrapar Y esto no es un hack Estaba jugando Estoy En una ruta de Isla Prima Y estaba Me salió tres Cuatro Capturado Shiny Capturado Sí 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 Psyduck No lo voy a nombrar Porque ustedes ya saben que yo nunca los nombro Vamos Guardar jugada Guardar jugada Pero como vas Rachos Un Shiny Madre mía A ver Vamos al centro Pokémon para mostrarlo Porque es brutal A ver Psyduck Shiny Jamás me lo había imaginado Estaba tratando de rodear esas piedras Porque no podía romperlas Porque a este paso del juego Todavía no te dan golpe roca Y ahí estaba El canijo Psyduck Shiny ¿Qué canijos pasa con mi vida? Mi tercer Shiny De toda la vida y del amor A ver Disculpenme si estoy gritando Pero es que estoy aquí todo con el hype Con el hype Y la emoción Y todo Ok no puedo usar el PC Porque pues aquí está todo rarito Y pues no me dejan Voy a ver si puedo usar vuelo A otro lugar Y discúlpenme si se ve algo diferente Pero es que no estoy grabando con mi cámara habitual Así que discúlpenme pero es lo que hay Así que no me discutan cosas que ahorita no están al caso Y el mapa de canto ¿Dónde está el mapa de canto? Ok chicos Pues no puedo mostrarlo Pero Esto es lo que Bueno ya vieron la captura de mi Shiny Dios Que brutal Es que es brutal No puedo mostrarlo chicos Porque está en el PC Y en esta isla ya no puedo hacer nada más Aquí estoy atrapado por el momento Hasta que cumpla no sé qué misión Pues Bueno chicos Espero que les haya gustado Hasta la próxima Y Adiós Like y suscribir Adiós